Para el Fai Clotin de las 11 vamos a necesitar dos salidas del placar, tres historias de pueblo y una docena de películas de mierda. Esto lo batimos con muchísimas dudas y directo al fuego durante un buen rato. Antes de emplatar agregamos una moraleja sin sentido. Ahora sí, tenemos nuestro Fai Clotin listo para comérselo todo entero. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. El ritmo que me quedó en el cuerpo todavía. Como bailé, como me moví, me recorrí todo. No participé de la plantación del árbol, qué gorda estúpida que soy. No importa, Bárbara. Yo escuché que eran las primas de Rod Stewart. Jordi P! Ariana ¡No! B Bandana Pumbreaker C Cayo Rubio Carmen Bargeri La 살ita del cal Jota J Tirito D D E Grito Ángel El 10 Maradona F Ricardo Farro Monifazó Guillote Guido Su Dame la G Dame la U Dame la I Dame la R Dame la O Guido Su Guido Su Guido Su Es el mejor El mejor El mejor Guido Su Es el mejor El mejor Sí, sí Guido Su ¿Qué puedo hacer una pregunta? No te ofendes La gente me preguntaba el sábado En el Comercio de la Negra Que quién era yo Y yo le decía cantando Soy la Barbie La maestra del glamour Te lo enseño todo a vos Yo soy la Barbie Es mamá de glamour Te saldí con todo a vos Lluvia dorada de famosos Guau Chicos, chicos, chicos Que tengo hoy un Barbie piña Porque ayer después del Comercio de la Negra Estuve estudiosa toda la tarde Y dije quería estudiar Y como no me quería mover de casa Me puse a estudiar mucho Y les voy a hablar De Federico II de Prusia Es un hombre que sigue Un rey que Sigue levantando pasiones en la Alemania El mismísimo La Hitler Lo usó como modelo De sus importantes conquistas Y como referente De la raza Aria Es un ejemplo De masculinidad Masculinidad Prusiana Y fue una potencia Ay, me mojo De todo lo que estoy diciendo Potencia militar Que gobernó entre 1740 Y 1786 ¿Vos me estás beboteando la historia? No Sucediendo al padre El rey Un gran estratega militar Todo un chongo Todo un chongo Sus hazañas Aventuras Desventuras Militares Libros y libros Y su historia actual Está llena de él Así como sus innovaciones En el arte de gobernar Ah, por favor Su aspecto privado Silenciaron su sexualidad De este chongazo milico De aquellos Que chocaba Con esa Su sexualidad Chocaba con esa cosa De el aguerrido soldado El rey Porque el puto No puede ser aguerrido No dije que era puto Pero ahora te lo digo Era puto Era puto Porque el ser puto ¿Espoilé? Ser puto No, yo te lo voy a decir ahora Ser puto En 1740 No era el guau Era contra natura Como un rey Iba a ser puto Su sexualidad No era nada menor Porque Comparado con todo El crecimiento económico Que Prusia experimentó En su reinado Pero era Re importante Para la Federico II De Prusia Todo lo que significaba Su sexualidad Aunque antes de hablar de él Me voy a remontar A su niñez ¿Hijo de quién? De Federico De Guillermo I Apodado El rey sargento ¡Ay! Todas malas Todas malas Malas Que era tremendamente estricto Hipermasculino Colérico Y lo que sigue a Miliquísimo Todo lo que sigue a Miliquísimo Era la Guillermo I Todo, todo, todo Quería que sus hijos Así como de Milico Querían que sus hijos Formaran parte de una vida normal Pero lo normalito A cualquier varón de la época No como lo que le pasó a la Federico La Federico de chiquito Le empezó a gustar La cultura Me gusta el arte Como loca Ayudado por la mamá Y un tutor Tenían una biblioteca oculta No podía ser que el hijo Leyera algún libro Y se carteaba con un círculo de lectores Y ¿saben qué? Tocaba la flauta ¡Ay! Bartolo Tocaba la flauta Tocaba la flauta Y usaba el pelo largo Cosa que el padre Estaba endemoniado Con todo esto Un hijo que me sale Que yo quería que sean Tan guerrero como yo Me sale Y mirá Ahí viene a tocar la flauta Estaba el Federico Mirá el pelo largo No el pelo largo Córteselo Y no dudaba de pegarle Humillarlo públicamente A su hijo Y arrastrarlo Ya que tenés pelo Te arrastras el pelo Por todo Como tortoneses Una cosa así Una cosa así La Fede obviamente El hijo lo odiaba fuerte Y ahí seguía tocando la flauta Y le llevaba la contra en todo Por ejemplo Tocándole la flauta No toquen más la flauta Basta Le llevaba la contra en todo Y lo disfrutaba Llevándole la contra Porque él lo que era Lo que seguía rebeldísimo Le gustaba todo eso Nada Con esta familia Se crió Con esto que le tocó Su hermana Que era su confidente También le venía re bien Porque intuía su mariconesa Entonces le hizo la recontra hermana Que a él le faltaba De adolescente Tuve una relación Con un pajede Del palacio Un sirviente Nada Y la hermana lo describió Como un pibe Sin educación Que atendía a su hermano Nada más No es peligro No tiene educación Con devoción Lo atendía a este pajede A la Federico Tremendamente Y le chumeaba Cada acción Que hacía su padre el rey Eh Papá se fue Vamos a poner un vestido Entonces volvía Todos nos sacamos el vestido Nada Tremendo Tremendo Todo lo que le contaba Era inseparables El pajede y Federico Todos iban de acá para allá Hacían conciertos De flautas Sin parar los dos Hasta que Esta relación La empezó a notar El rey sargento El padre Y para qué Para qué Y así fue Como el paje Fue exiliado Obviamente Para que dejen de hablar De todo esto De que era rarito Y de esas cosas así Para que dejen de hablar De su gay Instituto tal Trató de levantarse Una condesa Para tenerlos a todos contentos Pero el gusto Por la varonada Fue más fuerte Que él mismo Era más fuerte Que no pudo Entonces le dijo Mire señor A un ministro del rey Y dijo Mira no puedo No puedo levantarme una mina Ni loco Te actúo el hombre A lo pavote Pero que levantarme una mina Que no que nunca No me sale No me sale Pero ni ahí Mentilín En el corazón A Federico II De Prusia Fue el teniente Hans Boncate Divino Divino Compartían el gusto Por los libros Disfrutaban poesía La flauta El francés Todo El idioma Que usaban Para mandarse cartitas Era el mismísimo francés En la corte Ya se chusmeaba Como loco Como se comportaban Que eran una pareja De casados La Boncate Y la Federico Da tanto amor Que decidieron Huir del palacio Porque el rey Era pesado Pesado Porque nadie Que lo quería casar Que lo quería casar Que lo quería casar Con una austriaca Entonces se las tomó A Inglaterra No quiero No quiero La Hans Ni quería irse Pero el príncipe Vamos no Hans Vamos no Hans A tocar flauta A otro lado Y le hizo la segunda Y se fueron Su hermana y su paje Los ayudaron A que se fueran Del palacio Y se les ocurrió Que la Hans Saliera primero Y los esperara En una fortaleza Pero el hermano Del paje Exiliado Vio todo esto Y los mandó Al frente Y los capturaron En la fortaleza El rey furioso El rey sargento Acusó A ambos De deserción Y traición A la corona Fueron presos Separados Sometidos A torturas Ni el hijo Se salvó De que lo torturaran El rey Quiso ejecutar A su propio hijo La bronca ¿Cómo te vas a escapar Con un chongo Loca Delante de mis narices? Y se la agarró No, no, no Y se la agarró Con el novio Con el novio Con la Hans Boncaten Lo mal que la pasó La Federico Como lo que imploró Por la vida De su amante A cambio De ceder el trono Yo no perdonalo Pero nada Lo ejecutaría En público Mala, mala, mala Lo decapitó Y no Lo decapitó Le cortó la cabeza Y no No hizo esa cosa De las torturas De estirarlo Estirarlo Para hacerlo largo Eso no lo hizo Por más sufrimiento El rey obligó A Federico Buenísimo Le cortó la cabeza Para que no sufriera Federico II De Prusia Su padre Lo obligó A mirar Todo este espectáculo Que no duró Nada Porque se desmayó Y los guardias Debieron agarrarlo Ay Federico Te caíste Entonces Nada Y por varios meses Deprimido Y confinado A una torre Como una princesa Después de este suceso La Fede Estuvo un año Encerrado Acató todas las órdenes De su padre Y de ahí en más Se portó bien Hasta lograr permiso Para irse Se fue directamente A un castillo Escapó No, se fue Un castillo paradisíaco Donde se juntaba Con la creme De la creme De la cultura Se hizo amiga De Voltaire Un filósofo De la época Con el que se mandaba Cartas, cartitas, cartatas Y le cantaba Se dedicaba a leer A componer A ir al teatro A cosas que el padre Detestaba Pero por lo menos Lo hacía lejos Y escuchaba música Tenía una orquesta en vivo Que le tocaba todo eso Ahora lo puto No se le fue nunca Nunca Él se hacía la varona Delante de los ejércitos Y todo eso Ante el público Te llamarás canciller Vamos a inventar Vamos a inventarte Las peores Porque era Más vale Más valía Que sea un eunuco Para que no pudiera Tener un hijo A que sea un invertido sexual Un sodomita En la época Fue a hacer guerras Por todos lados Se comió generales Y todos lados Y ya en el trono Tan libre de hacer Cualquiera De lo que quería Te quedabas muda Así como Voltaire Su filósofo amigo Llegó a contar A referirse a él Como una amable ramera Directamente Escrito por el señor Voltaire Muerto el rey Viva el gay Viva el gay Totalmente Y contó sobre Los gustos sexuales Del monarca ¿Está tocando La Pantera Rosa En la flauta? ¿Está tocando La Pantera Rosa? ¿Qué emoción? Era de la época La música De Jerry Mancini Yo me quedo muda Yo la verdad que Siempre aprendo algo Y no sabía Gracias Mira Un deleite Para los oídos La Pantera Rosa Por Federico II De Prusia Mira Pero le dijeron ramera Le dijeron ramera Así con Pantera y rosa Y contó Voltaire Botón de la vida Contó sobre Los gustos sexuales Del monarca Que le iban Las orgías Con jovencitos Tremendamente Y así hincapié Que él era La pasiva Siempre Era puto Y pasiva Y yo la amo Federico de Prusia Sigue levantando pasiones En toda Alemania Y ahora se ha convertido En un ícono gay De la cultura popular Actual ¿Qué hubiera pasado Si hubiera nacido hoy Y hubiera estado En una de las carrozas gays De Berlín Paseándose Saludando Como una loca ¿Es la del chavo esta? ¿Es la del chavo? A ver Sí Me vuelvo loca Federico Sabía todas Sabía todas Era un precursor Entonces todas las ¿Cómo le sopla el culo ahora? Porque tiene un aguante Es un aguante Tremendo La verdad que estoy Como loca No sabía que estas canciones Eran de 1700 Sí No Esta canción es de 1700 Porque en realidad Es una obra El chavo se inspiró En una obra clásica Qué bien Como Henry Manchini También con la Pantela Rosa Yo estoy muda de la vida Murió a los 73 años La Federico de Prusia Así sola Y sin dejar herederos Obviamente No te tocó una mujer Ni loca Y todos los hijos Que pudo haber tenido Fueron para todos los chulos Que se comió Que se comió